Hola que tal amigos de Goles de Recordo, bienvenidos a una edición más, esta vez estamos acá en las instalaciones de Don Michael ya que vamos a conocer un poco más sobre los detalles de esta hermosa botella de Universitario de Deportes edición limitada y obviamente por el barco de El Centrano, estamos con Gustavo y estamos con Don Michael ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Oye, primero que gusto estar acá contigo, gracias por la invitación estamos acá muy felices porque hemos lanzado este whisky ya hace muchos años, no muchos años, 8 años y has escuchado, me imagino que hemos ganado mejor whisky del mundo y seguimos ganando todo esto entonces con esa idea ya hemos juntado con ustedes, con la U, como el mejor del mundo y mira estoy acá con Gustavo que de este día uno me ha ayudado con la empresa, somos socios él también es socio de la U, eso es especial, original, entonces excelente y cuéntame más o menos bueno, cómo empezó este proceso de la marca Don Michael, hace cuánto tiempo y qué whisky y bebías alcohólicas venden también, aparte de whisky. Mira, al inicio fue whisky, la idea era hacer un whisky usando el grano icónico del Perú, maíz morado, un poco de miedo haciendo todo esto porque nadie ha hecho whisky es un whisky estilo bourbon que ya se llama whisky andino porque el gobierno del Perú ha reconocido eso como un estilo de whisky, 2019 hemos lanzado, fue lo máximo, llega pandemia oye, horrible ¿no? todos hemos sufrido, tú sabes, pero 2021 a exportar, 2022 hemos ganado mejor whisky del mundo Forbes magazine, como ya como 7 o 8 veces y todos los medios, ¿no? tele, radio y y pues lo máximo en verdad, 2023 otra vez whisky del año en los Estados Unidos, 2024 yo pensando con miedo, ¿no? Dios mío, ¿qué vamos a hacer este año? pero hemos ganado top 50, 50 best, como los restaurantes acá, 50 best, número 9 de whisky del mundo entonces estamos muy orgullosos de tener el mejor whisky de Sudamérica, el whisky peruano y más ya con este convenio, convenio con la U convenio, convenio, no usemos otra palabra no, no usemos convenio, convenio, sí estamos muy contentos y en verdad gracias a Gustavo porque él ha trabajado pero así, así, para hacernos contactos, negociaciones y no era como algo difícil, ¿no? hemos entrado, hemos hablado con Jan y nada, él gusta la marca, yo también, entonces, mira ahora, mira esto, ¿no? pero también, ah, con esta polera precisa para el invierno, así, así es, así es la tienen a disposición para poder comprar una de estas botellas y cuéntame cómo fue este proceso para el convenio con Universitario Deportes y para poder sacar este whisky, ¿no? ¿cuánto tiempo les tomó poder cerrarlo y obviamente que ya está disponible en el mercado? Gustavo, bueno Gustavo, hay que hablar un poco de eso, a ver, sí, ¿no? bueno, gracias a unos amigos del críquet, en los que jugamos interclubes y además son ex alumnos del colegio este, logré contactar a Jan y ahí es donde pudimos pactar una reunión con Mike y con Jan, ahí en las instalaciones del Monumental ok y fue amor a primera vista, en verdad yo soy hincha universitaria desde chiquitito, ahora me he enamorado también de la marca Black Whisky claro, claro desde que iniciamos con Mike y los dos, estos dos amores se unieron y juntaron pues este convenio lindo, ¿no? que ha salido hermoso la verdad con Jan era, era como, él es súper buena gente y hemos conversado de frente de las cosas y ahí hemos cerrado, ¿no? ahí al toque porque, bueno, tenemos una marca muy interesante y obviamente la U es la U, ¿no? así es, el mejor whisky del mundo y disponible para que todos los hinchas cremas puedan adquirirlo y lo más importante es que si deseas también adquirir estos productos de universitario por el convenio que tienen junto con Don Michael, tenemos un descuento con el código GOLES15, ¿ah? con esta compra que pueden realizar, GOLES15 tiene un 15% de descuento en todos los productos que obviamente ustedes están distribuyendo ¿cómo pueden comprar estos productos? a ver si nos pueden encontrar un poco de ustedes pero mira, primero hay que hablar un poco de este whisky, en un ratito vamos a probarlo ah, ya, ya vamos a ese punto también, vamos a probarlo también pero para que me crees, ¿no? porque nosotros hemos seleccionado barricas específicamente para esta versión de Baúl ah, ya, un tema exclusivo, entonces, sí, ¿no? mi esposa no está ahorita pero ella ha seleccionado pero con criterio claro para hacer este lote, este patch importante de la U, donde todo ha sido súper bacán, ¿no? porque tenemos la etiqueta especial, todo el texto es de la U, obviamente la lata y hasta la tapa, ¿no? sí, 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 la verdad que está bastante buena, ahí estamos mostrando unas imágenes de apoyo para que obviamente puedan conocer un poco de este whisky, ¿no? sí, sí excelente, así que este proceso ha sido bastante bueno, ¿no? de whisky Universitario de Deportes, en el convenio que están trabajando, en este caso Colombia yo veo que están mirando la botella como quieren probar, ¿no? sí, vamos a proceder con la degustración, ya que estamos por acá, así que, a ver, primero, ¿cómo se puede probar este whisky? vamos a probar lo clásico, ¿verdad? en un vaso obviamente helado y con hielos ahí en este caso, mira, normalmente yo empiezo con solo whisky, pero hoy día vamos a probar con un poco de hielo ahí está, entonces voy a meter un poco para cada uno si quieres más después puedo darse más, no te preocupes está bien, con una copa estamos todavía a las 4 de tarde, más o menos, así que ya estamos llegando a happy hour ahí está, happy hour, estamos cerca, estamos cerca y mira eso, con el color de la u y todo, ¿eh? con los colores, con todo el detalle, realmente está bastante bueno, así que vamos a probarlo, ahí está muchas gracias Michael uno para ti, ahí está y bueno, salud a todos, salud, muchas gracias para conocer un poco más de ese Gustavo, para este whisky mmmm, el olor se siente tiene un aroma bastante agradable uy, y está bien suavecito, sí señor realmente felicitaciones, está muy bueno, así que bueno no sé si has visto el Puma con la botella o no el Puma Carranza, sí así, sí, 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 sí hay una foto, eso, como... tenemos videos, hay videos, hay videos, hay videos, sí, sí vamos a verlo entonces, whisky es un whisky realmente que se puede degustar, ¿no? para toda la ocasión, yo cuando para después de las comidas, ¿no? te cae bastante bien, una remuncia hacia allá antes y después antes y después excelente, excelente, así que estamos con el Black Whisky ahí está, vamos a verlo piensa en nosotros, DonMichael.pe es donde se puede conseguir también estamos en Wong, estamos por Panutz la tienda de la U también pero la mejor cosa es DonMichael.pe hemos conversado de eso correcto, con el código goles15 goles15, para el descuento sí, así es goles15, ¿no? y algunos también se preguntan cómo pueden adquirir esta polera hay que ir a DonMichael.pe con la página DonMichael.pe excelente, nos vemos muy bonitos, ¿no? estamos uniformados así que, nada, excelente y bueno, también lo más importante es que este video tiene sorteo lo que tiene que hacer simplemente es dejar un comentario en este video y con eso, obviamente también suscribirse al canal de Black Whisky con eso, con todas las personas que comenten vamos a ver si hacemos un tour y pueden visitar la planta que está en Lurín para hacer este producto a Campomar para que conozcan un poco más de este proceso y obviamente también puedan hacer un poco la degustación de este producto que es realmente de calidad como lo estamos probando de acuerdo, de acuerdo excelente, ¿te parece? ¿está bien? finalmente un mensaje que le quieran dar el hincha crema estamos de centenario, seguimos celebrando así que bueno, para cerrar, un mensaje bueno, la U es la U y Black Whisky es Black Whisky muy buena frase para cerrar, Gustavo en su caso bueno, gracias por elegirnos y sigan comprando Black Whisky y alentando a la U así es, exactamente así que bueno, nada, si les gustó el contenido suscríbanse al canal, dale me gusta y compártelo con más cremas para seguir creciendo y a la U toda la vida vamos universitario y esporte y a la U suscríbanse al canal